Bueno, buenas noches Salvador. En esta oportunidad aquí en la Sociedad Rural va a brindar una conferencia de prensa sobre política y economía. ¿Y sobre qué puntos va a desarrollar específicamente? Mirá, este es un ciclo que venimos haciendo durante todo el año, así que básicamente es una actualización de lo que estamos viviendo a nivel internacional, en donde hoy las noticias son más que positivas porque Europa aprobó una cantidad de fondos suficientes como para capitalizar a los bancos, tanto franceses como alemanes, para de esa forma poder comenzar un ajuste en tres economías que son Grecia, Portugal e Irlanda y poder salir de los problemas que tienen España e Italia. Me parece que hoy se brindó un seguro a toda la crisis que está viviendo Europa y si bien el escenario va a ser crítico en Europa en los próximos años no vamos a ver una crisis bancaria que nos lleve a un escenario peor al que estamos. Se notó una descompresión en la situación de Estados Unidos, una mejora en China. El precio de la soja hoy cayó, pero nosotros auguramos alguna recuperación. Vemos un Brasil muy sólido, así que las condiciones internacionales no están tan mal como estaban hace un mes atrás. El domingo tenemos elecciones, es casi seguro que va a ganar el partido gobernante y la sensación que tenemos es que todo el mundo quiere hablar con la presidenta, así que hasta la gente del campo quiere hablar con la presidenta, con Inagro se reunió en la mañana de hoy. Si todos quieren hablar con la presidenta, es la que la presidenta tiene poder político y si tiene poder político no habría que esperar noticias desagradables en el horizonte. Y las condiciones de Argentina, ¿me puede describir un poco cómo se encuentra la Argentina en este momento? Bien, Argentina se encuentra bien, tiene un desempleo del 7%, tiene muchísima gente empleada, tiene un nivel de consumo elevado, la composición de su clase media se ha incrementado muchísimo en los últimos años, la gente ha incrementado su poder adquisitivo, la venta de electrodomésticos está en niveles muy elevados, la venta de autos de 0 kilómetros también, la gente puede comprar todos esos productos en cantidades importantes porque tiene empleo, porque tiene financiamiento, no llega a una propiedad porque esta es una economía que no crea dueños de propiedades, la gente no puede acceder a su primera vivienda, pero sí puede acceder a otras cosas. Así que yo la veo en una Argentina en crecimiento, a una presidenta peleada con el campo, una presidenta, digamos, un gobierno que no entiende el negocio ganadero, que no entiende el negocio del trigo, no entiende el negocio del maíz, no entiende el negocio lácteo, que tiene muchos problemas para comunicarse con el campo, para negociar, para generar condiciones mejores a las que hoy tiene el campo, entonces, digamos, creo que el campo tiene un problema bastante serio, los pueblos productivos del interior tienen un problema bastante serio, pero esta es una economía que va a seguir en crecimiento, no tanto por el plan que diseña la presidenta, sino por las condiciones internacionales. ¿Que son buenas y favorables? Bueno, las condiciones, el escenario internacional no es tan bueno como el de un año atrás, pero no es tan malo como el que teníamos en el 2009, o sea que vos vas a tener una economía que no va a ser tan mala como la del 2009, ni va a ser tan buena como la del 2010-2011, entonces vas a ir a una situación mixta, en donde probablemente vos, si tenés un comercio, vendas más, pero ganes menos, en donde vos, por ejemplo, con tu salario, sea bueno tu salario, pero evidentemente vas a comprar menos cosas porque la inflación te va a comer un poquito el poder adquisitivo que tenía, o sea, todo da la sensación que vamos a ir a un 2012 con un escaloncito más abajo de lo que estuvimos en el 2011, y habrá que ver cómo la presidenta en su primer año de gobierno, en sus primeros días en día, cuáles son las medidas que toma como para enfrentar los próximos cuatro años. Si toma medidas acertadas, vamos a tener dos años muy buenos, y si toma medidas desacertadas, creo que los problemas van a venir en el 2013, porque va a ser un año en donde va a tener que corregir los errores que cometió en el 2012, y en donde básicamente la presidenta va a tener que enfrentar una elección de mitad de mandato, en donde al no tener reelección va a haber mucha gente que va a querer ser su asesora. ¿Piensa que la presidenta está bien asesorada por las decisiones que toma con respecto al campo, por ejemplo? Mirá, yo soy un crítico de las decisiones que toma la presidenta respecto al campo. Ahora, que está bien asesorada, la votaron uno de cada dos argentinos, ¿qué cree este día? Eso lo dice... Hay una gran contradicción, entonces, podríamos decir. No, no, yo creo que la presidenta no entiende el negocio del campo, porque si la presidenta alentaría el negocio de la ganadería, yo creo que el sector ganadero, nosotros podríamos producir carne para exportarla al mundo y generar divisas que vengan a engrosar nuestras reservas, y eso la presidenta no lo ve. Si la presidenta permitiría la exportación de trigo, el hombre del campo rotaría más la tierra y exportaría y produciría más trigo. Yo creo que la presidenta parte de una premisa de que si le genera un incentivo a la gente del campo, la gente del campo no lo va a tomar. Y yo parto de la premisa de que la gente del campo es muy trabajadora y si le dan un incentivo, la gente del campo va a trabajar el doble de lo que le pidió la presidenta para crecer más. Entonces, la presidenta, en lugar de generar incentivo para que produzca más, dice, bueno, produzcan lo que hacen hasta ahora y me quedo con sus retenciones. Entonces, se genera una situación de muy a mitad de camino. El hombre del campo no quiere producir más porque se le quedan con mucho impuesto y la presidenta, como el hombre del campo no produce más, le quiere poner más impuestos. Entonces, estamos en un callejón sin salida en donde, evidentemente, nadie, digamos, logra vehiculizar un diálogo para salir de ese atolladero, ni la presidenta, ni la gente del campo, y estamos en un problema sin salida en el interior porque tenemos un problema que no lo podemos resolver. Ahora, evidentemente, la gente apoya más a la presidenta que a la gente del campo, porque si uno de cada dos la vota, hay que rendirse ante la evidencia. Ojalá, digamos, con estas charlas que nosotros hacemos en el interior, podríamos encontrar el camino a un diálogo, a un acercamiento para poder salir adelante y trabajar más y producir más. Pero yo, sinceramente, como analista, veo que estamos dejando pasar una oportunidad histórica. La de insertarnos en los mercados mundiales con la carne vacuna, con un mundo que demanda carne vacuna, con un mundo como Rusia, que hoy es la BD de los mercados internacionales demandando carne y nosotros no estamos vendiendo. Hemos perdido clientes en Brasil a quienes le vendíamos trigo. Este es un caso inédito. Es lo mismo que si vos tenés aupiciante y lo expulsás. Nosotros hemos perdido clientes. Entonces hay muchas cosas bastante feas. Quizás en este segundo gobierno, en este segundo mandato, tercer mandato, pero segundo de ella, de Cristina, ¿hay algún tipo de cambio? ¿Piensa usted? La gente cambia. Según su análisis. La gente que nos está escuchando, la gente cambia. Tu papá, tu mamá cambia, no cambia. Entonces, digamos, la presidenta no cambia. ¿Va a seguir con estas políticas? ¿Va a seguir con estas políticas? ¿Las va a intensificar? Exactamente. ¿Va a seguir cuatro años más esta política? La gente no cambia. Tu papá, tu mamá cambia. Tu novio cambia. No cambia nadie. Al hombre le gusta ir a la cancha. Y le va a seguir gustando ir a la cancha. Y a vos te va a gustar los domingos estar con tu papá. Y va a ser así siempre. Las mujeres tienen determinados gustos, los hombres tienen determinados gustos. El que nace cabrón, muere cabrón. El que nace chistoso, muere chistoso. Que es simpático, es simpático. La presidenta tiene esta forma de trabajar. La presidenta tiene una política fiscal que es un pacman que come rentabilidad y que quiere que vos trabajes más, que ganes dinero y correte más impuestos y esos impuestos se transformen en ingresos del Estado y que ella genere más gasto público. Ese es el esquema que tiene y no lo va a cambiar. Ahora, yo te pregunto una cosa. O sea, si vos ganás una elección por el 50% de los votos, cambiarías. Si vos sos exitosa, cambiás. La presidenta ganó por el 50% de los votos. Que a nosotros no nos guste, no quiere decir que ella no se sienta exitosa y sea exitosa. Porque cualquier presidente del mundo lee Cristina Fernández Kirchner ganó más del 50% de los votos y lo primero que tenés que decir a esta presidenta la gente la quiere. Evidentemente es así. Evidentemente, entre los próximos cuatro años, ajo y agua. Ajo delce y aguantarse. Bastante negativo. No, no, no. Creo que hay que... Justamente lo que nosotros venimos en esta charla es decirle la verdad a la gente y tratar de diseñar una estrategia para, en este marco, sacar diferencias. Ahora, yo soy muy optimista. Creo que hay un escenario para sacar muchísimas diferencias. Ahora, tampoco como vidrio. Creo que ella no nos quiere ni nos va a querer. ¿Algo más que quiere agregar? No, simplemente que la vida hay que mirarla con optimismo, que estas son las reglas de juego, que en todo escenario lo primero que vos tenés que tener en claro son las reglas de juego. Vos si querés... Un hombre que quiere salir con una chica no puede invitarla a la cancha. Porque a la mayoría de las chicas no les gusta ir a un estadio de fútbol. Les gusta ir al cine, les gusta ir al teatro. Esto es lo mismo. Cristina no quiere el campo. Hay que darles una estrategia para ganar dinero a pesar de Cristina. Y esas estrategias existen. Las vamos a desarrollar esta noche, pero en privado, no en público. Bueno, gracias. Chau.